Haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo y terminarás lográndolo. ¿Qué significa eso para mí y para Carol Scott? Yo digo que si tú eres una guerrera, una luchadora y tienes el coraje y las agallas de pararte y ir por lo que tú quieres, tú tienes la llave de tu destino, puedes alcanzar tus sueños si realmente lo quieres y si realmente lo anhelas. Así que les digo a todos ustedes que no paren, sueñen, porque soñar no cuesta nada, pero hagan algo, luchen por lo que quieren porque en realidad todo es posible en este mundo. Las estrellas, el universo es el límite.